con Sebastián de Caro, con Seba de Caro y Gastón Poe, no, Esteban Prol ¿Esteban Prol con quién estaba? Con Claudia de la Calle Que hacía de Verónica, hacía de Verónica Claudia de la Calle, que fue la gran vuelta porque después de Clave de Sol no se la había visto más y reapareció Hermosa que, mire, me estoy acordando que me acuerdo también